Bienvenidos a Disco Nostalgia, de los recordadísimos brincos, era este éxito mejor, hoy lo vamos a recordar por Juan Pardo. Seguiremos el guateque con grandes temas italianos en la especialísima versión de Pimpinela, y continuaremos con el rey de la balada melódica, escuchando la dulce propuesta de Roberto Carlos. Mejor era cuando creía que tú me comprendías, ahora veo que no, mejor era cuando creía que tú no me mentías, ahora veo que sí, tú ya no eres igual, no me digas que sí, no sé lo que pensar, no sé lo que decir. Mejor será olvidar tu amor, será mejor tal vez para los dos, tal vez para los dos. Mejor era cuando decías que también me querías, ahora tú no pensabas, mejor era cuando pensabas que me necesitabas, no me digas que sí, tú ya no eres igual, no me digas que sí, no sé lo que pensar, no sé lo que decir, no sé lo que pensar, no sé lo que decir. Dime cuándo tú vendrás, dime cuándo, 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 dime cuándo tú sabrás que yo estoy pensando en ti. Cada instante que se va, pienso cuándo, 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 finalmente te diré que te quedes junto a mí. Si me dices que sí, yo te haré tan feliz, pues no tienes razón esta vida sin tu amor. Dime por qué, dime por qué, dime por qué, dime por qué, tus ojos no me miran más. Yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé, si tú de mí te olvidarás. Dime por qué, dime por qué, dime por qué, tus ojos dicen que te irás. Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, que un día tú te marcharás. ¡San, san, mandina! Un beso ahora, después, por siempre, te perderé. Como una llama, el amor pasa, y en un instante, ya no está más. Que están cayendo sobre mi cara, botas de lluvia del corazón. Vendrán un día palabras nuevas, que hoy llueve, llueve en nuestro amor. No seas tan celoso, si con otro bailo el twist. Y no estés furioso, si con otro bailo el rock. Si a ti, si a ti, si a ti, si a ti, calmarte es muy sencillo. Bailando, el baile del ladrillo. Oh, no quiero tu enojo, si con otra bailo el twist. O si veo en tus ojos que ya no eres más feliz. Si a ti, si a ti, si a ti, calmarte es muy sencillo. Bailando, el baile del ladrillo. Dime cuándo tú vendrás. Dime cuándo, cuándo, cuándo. Dime cuándo tú sabrás que yo estoy pensando en ti. Cada instante que se va Pienso cuándo, cuándo, cuándo. Finalmente te diré Que te quedes junto a mí Yo te propongo Que nos amemos Nos entreguemos En el momento Que el tiempo afuera No corra más Yo te propongo Darte mi cuerpo Después de amar y mucho abrigo Y más que todo Después de todo Brindarte a ti Brindarte a ti mi paz Brindarte a ti mi paz Yo te propongo En la madrugada Si estás cansada Darte mis brazos Y en un abrazo Hacerte a ti dormir Yo te propongo No hablar de nada Seguimos juntos La misma senda Y continuar Después de amar Al amanecer Al amanecer Al amanecer No hablar de nada No hablar de nada Noulsion Yo te propongo, darte mi cuerpo, después de amar y mucho abrigo. Y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz. Yo te propongo, en la madrugada, si estás cansada, darte mis brazos y en un abrazo, hacerte así dormir. Yo te propongo, no hablar de nada, seguirmos juntos la misma senda. Y continuar, después de amar, al amanecer, al amanecer. Al amanecer.